Yo me siento un paisa súper berraco, soy un montañero de pura cepa, a yo me levantaron en el campo, a punta de papa, frijol y arepa. Soy docente en la vereda San Basilio Arriba, en la escuela de la vereda. Como todos los viernes, la última actividad de la semana que vamos a hacer es la consulta que vamos a realizar en el kiosco digital. En este momento tenemos 11 niños trabajando en la escuela. Recordemos que hemos programado diferentes actividades o consultas para aprovechar ese espacio del kiosco digital. Bueno, el kiosco digital llega a nuestra vereda y primero que todo empezó como una concientización en toda la vereda de que éramos privilegiados. Este fin de semana vamos a hacer un trabajo referente a las áreas sociales o naturales también. Empezamos como a hablar de qué manera se podría aprovechar adecuadamente ese kiosco digital a través de, o sea, entre la escuela y el kiosco digital como una unión. El convenio que hicimos con el profe Oscar de acá de la vereda fue que un día en una actividad nos sentamos y hablamos sobre que sería muy bueno que los niños vengan cada que tengan sus tareas. Yo, dentro de mis clases, colocaron una consulta de un determinado tema, fuera del área de matemáticas, del área de sociales, del área de naturales y ya los muchachos se dirigían al kiosco digital y allí empezaban a hacer la consulta de ese tema que yo les coloqué. ¿La tarea qué es? Consultar en el kiosco digital las diferentes características de los nueve planetas que hacen parte del sistema solar. El fin de semana ya los niños venían a un horario acordado con el gestor. Yo abro de miércoles a domingo, de 12 del mediodía a 8 de la noche. No se queden nada más con eso, indaguen más, busquen más. Si pueden traer imágenes pegadas en sus cuadernos, qué bonito sería. Por parte mía yo les colabro en lo que yo pueda. La idea central de nosotros era que los muchachos aprendieran y se dieran cuenta de que el internet brinda una gran cantidad de conocimientos. O sea, muchachos, busquen, traten de ir mucho más allá. No se queden nada más con lo que el profesor les diga o les enseñe. Ha cambiado de una manera bastante notoria. Lo primero, que los muchachos han mejorado en cuanto a sus conocimientos. Y lo otro que es muy importante, que los muchachos han adquirido esa sed de conocimiento. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Tioqueño de pura cepa. Llevo en el cuello un collar de arepas. Tioqueño es la verraquera. Orgullo que no se da cualquiera.